Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Gema Fábregas desde Cataluña, España. Gema, ¿lista para la parrilla? Lista. Gema Fábregas es CEO y fundadora de YoTambiénLeo.com. YoTambiénLeo es una aplicación para enseñar a leer a partir de los 4 años de edad a los pequeñitos de la casa que pueden tener dificultades como los síndromes de Down, el trastorno de espectro autista, TEA. La aplicación crea un entorno educativo lúdico a partir de la combinación de imagen, texto y audio para favorecer el desarrollo del lenguaje de los más pequeños mediante la memoria visual. Está basada en el método de lectura global, una metodología ya validada por expertos en educación especial y que potencia al máximo las capacidades del aprendizaje. Qué interesante, Gema. Complementa un poquito esa presentación que te acabo de hacer y danos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Bueno, la verdad es que lo resumiste muy bien, Alex. Yo lo que te explicaría es que desde muy jovencita yo ya quería ser diseñadora gráfica. De hecho, mis primeros estudios fueron al graduado en diseño gráfico y desde entonces toda mi vida he trabajado en el mundo del diseño gráfico, pero en distintos ámbitos. Y esto me ha permitido ir teniendo una visión muy amplia, que siempre en cada ámbito en el que trabajaba siempre me fijaba mucho en el diseño funcional de las cosas, en cómo el diseño nos podía ayudar para tener una vida más fácil, una usabilidad más fácil, una vida mejor. Y como te puedes imaginar con esta trayectoria, yo ahora me siento feliz de trabajar en un proyecto como yo también leo, que es una aplicación que a través del diseño y otras muchas herramientas pedagógicas, por supuesto, permite ayudar a estos niños y niñas con discapacidad intelectual, ¿no? Es un poquito el hacer lo que te gusta para conseguir una sociedad un poquito mejor, ayudando a los que a veces quedan un poco olvidados, ¿no?, en nuestra sociedad. Fíjate, Gemma, súper interesante y te comento, tengo varias amistades cercanas con casos de que tienen bebés o niños que tienen algún tipo de autismo y que sé que van a sentir y van a adquirir muchísimo contenido de valor con esta entrevista, así que estoy muy entusiasmado con lo que vamos a hablar acá. Ahora te pregunto, ¿tienes algún plato de infancia que extrañas, que todavía recuerdas y, ¡guau!, ese plato que hacía mi mamá en casa o mi papá, la persona a cargo, ¿cuál era? Bueno, yo, es algo de difícil porque mi mamá tenía muy poquito tiempo, pero cocinaba muy bien y tengo mucho cariño a un plato que ella hacía que eran los boquerones fritos, ya ves que es un plato muy simple, ¿eh? Porque es pescado frito, al fin y al cabo, pero hacía, siempre había algún día a la semana que hacía boquerones fritos acompañados con pan con tomate, que esto es muy típico aquí en Cataluña, el pan con tomate, y le tengo un cariño especial porque mi mamá ya era emprendedora en aquella época, te hablo de ahí, 40 años atrás, era de las pocas mamás que trabajaban y trabajaba todo el día hasta las 8 de la tarde en una tienda que tenía. Llegaba a casa y con todo el cansancio de todo el día en la tienda, se ponía a limpiar boquerones, a sacar cabezas y tripas para 6 personas, porque somos 4 hermanos. Tú imagínate la faena que eso le suponía, ¿no? Y yo es una cosa que recuerdo con mucho cariño, pero que sobre todo, a mí me gustan mucho los boquerones, pero sobre todo, con el tiempo, he valorado mucho más lo que mi madre hacía por todos nosotros, ¿no? Además que... Por eso le tengo un cariño muy especial. Ese pescado frito es muy sabroso, ese boquerón frito, Dios mío. Oh, riquísimo, riquísimo. Por lo menos nosotros en Venezuela lo acompañamos con unos tostoncitos fritos también y se me hace agua la boca y son las 11 y cuarto de la mañana, ya casi almuerzo, así que perfecto. Fíjate, Gema, ahora sí entremos en materia. ¿Cuál dirías tú es tu especialidad, tu área de genio, tu fuerte? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, yo me atrevería a decir que soy buena, fíjate lo que te voy a decir, soy buena encontrando soluciones, pero cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, es decir, te explicaría, yo soy como una negociadora de ideas, ¿no? De lo que uno quiere, lo que el otro necesita, juntarlo todo y buscar un entremedio que haga feliz a todos, ¿no? Te diría que soy resolutiva, ¿no? Que soy buena solucionando conflictos, pero no conflictos de carácter, sino conflictos de desarrollo, de producto, de ideas. En todo esto te diría que soy buena, ¿no? Ahora, fíjate, siendo ese tu área de mayor fortaleza, ¿podrías compartir con nosotros un tip, un dato, alguna información que nos sirva, que podamos practicar de una vez, que todos deberíamos saber y según tú probablemente no lo sabemos? Bueno, yo creo que a veces lo sabemos, pero muchas veces no caemos en la cuenta de lo más básico, que es pensar que no todos pensamos igual, que el que tenemos enfrente puede estar pensando una cosa muy distinta a la nuestra y no por eso estar equivocado ninguno de los dos, ¿no? Creo que es saberse poner en la piel de cada uno, ¿no? Y establecer una empatía con la otra persona tanto a la hora de trabajar como a la hora de pensar en ellos como usuarios, ¿no? Creo que es una cosa que todos sabemos hacer o que todos tenemos capacidad para hacer, pero que es tan básica que a veces se nos pasa por alto. Ahora, cuéntanos un poquito de tu modelo de negocio, esta iniciativa que tienes con esta aplicación que me parece excelente, ¿cómo generas ingresos hoy? Bueno, aquí está el tip de la cuestión, ¿no? De todo negocio. Y como puedes imaginar, generar ingresos con una aplicación es algo difícil, ¿no? Es algo que es duro porque primero es de hacer una inversión muy gran en desarrollo y luego has de vender. Ahora mismo nosotros vendemos a familias directamente con un pago por descarga y nosotros estamos ahora desarrollando un producto para escuelas y entidades educativas que aquí sí que vamos a generar negocio a partir de una suscripción de las escuelas. Será una versión más completa de la aplicación que va a permitir hacer sesiones personalizadas para cada niño y que va a facilitar muchísimo el trabajo a los educadores para plantear el día a día de estos niños en el aprendizaje de la lectura. Ahora, para entender un poquito más, yo también leo.com. ¿Esta aplicación la puedes descargar en tu teléfono celular y en tu computadora? ¿O cómo funciona exactamente? Sí, mira, yo te explico, Alex. Esta aplicación, como desde un principio se diseñó mucho pensando en los niños, ¿no? O sea, nuestro objetivo era no tanto vender aplicaciones, sino conseguir, porque la idea se generó a través de una voluntad de ayudar, ¿no? No inicialmente con una voluntad de negocio. Queríamos que fuera lo más fácil para los niños, que fuera lo más útil y lo más práctico. Entonces, el dispositivo adecuado, el ideal para estos niños son las tablets. Está probado que con una tablet cualquier crío hoy en día se maneja con muchísima facilidad, ¿no? Y estos niños con síndrome de Down, con autismo, con algún tipo de discapacidad intelectual, no son menos. También les es mucho más fácil trabajar con tablets. Aun así, la aplicación se puede descargar también en el celular. Por una cuestión, porque a veces por comodidad, porque la mamá lo tiene más a mano, por lo que sea, pues nos va bien también tenerlo en el celular. Pero lo ideal es para las tablets, porque está pensada para que el crío pueda interactuar él solo con la aplicación. Aunque siempre es recomendable en una aplicación educativa que esté ahí un papá, una mamá, un educador, ayudándolo en el progreso, pronunciando las palabras, animándolo a pronunciarlas él también, pero está pensada para que él pueda trabajar solo con la tablet. Mira, qué interesante. Por ejemplo, alguien aquí en Houston, en Venezuela, en Colombia, que quiera descargar la aplicación, ¿está disponible? ¿Tiene un costo para bajarla? ¿Hay alguna versión gratis? ¿Existe esa figura? Y también los que tengan Apple pueden bajar, los que tengan Android o Android también pueden descargarla? Sí. Mira, la aplicación está disponible tanto en versión gratuita como en versión de pago. Hay una versión gratuita que es, yo también leo Lite, la versión Lite, es una versión muy reducida, pero está muy bien para que podáis probar la aplicación, los papás puedan probarla y ver cómo interactúa el pequeño. Y luego está la versión de pago, que es una versión de pago único por descarga de 23,90 euros por una sola descarga, un pago único. Y en esa aplicación vas a encontrar 70 palabras, 9 actividades distintas, siempre todo relacionado con la lectura global, para potenciar la lectura, con audios y locuciones naturales, que eso es muy importante, hechas por profesionales del doblaje, porque creemos que es muy importante de cara a mejorar el lenguaje de los niños y de cara a todo lo que es los estudios de logopedia que se han hecho, que estemos enseñando con una voz, con una locución que sea prácticamente perfecta, ¿no? No nos sirven las locuciones robotizadas. Por lo tanto, vas a trabajar con una aplicación que cuida mucho el detalle, cuida muchísimo el detalle, para que todo lo que aporte a estos niños sea de la máxima calidad. ¡Qué bueno, Gemma! Tremenda idea. Ahora, fíjate, ¿cómo fue ese momento ajá? Cuéntanos la historia, ¿cómo fue que se te ocurrió esto? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en Cataluña? ¿Estabas en otra parte de Barcelona? ¿Con quién? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cuál fue ese momento eureka, ese momento ajá? Mira, el momento lo tengo clarísimo, clarísimo, y le tenemos que dar un poquito las gracias a Martina. Martina es la hija de mi socia, de la que no he hablado hasta ahora, pero bueno, yo tengo una socia que es Marían, su hija tiene síndrome de Down, y en base a ver cómo Martina, con todo lo espabilada que era, y para muchísimas cosas, y le costaba mucho aprender a leer. Entonces, empezamos a pensar cómo podíamos ayudar a Martina que aprendiera a leer, porque vimos que en el mercado no había aplicaciones que pusieran en práctica el método de lectura global, que es el que necesitan estos niños, ¿no? Y a partir de ahí fue un poco como un conjuro de fuerzas, ¿no?, en el tiempo, que yo estaba estudiando un máster de aplicaciones multimedia, y decidí hacer mi trabajo final de máster creando una aplicación para ayudar a Martina y a todos los otros niños con síndrome de Down inicialmente. Luego ampliamos más, porque vimos que podíamos ayudar a muchísima más gente. Y entonces fue a partir de ahí que empezamos a rodar, y vimos que esto no era solo una idea para ayudar a la gente, sino que era una idea de negocio, y a partir de aquí empezamos a trabajar también en la línea de negocio, ir puliendo, ir creando un plan de negocio, bueno, todo lo que supone levantar un negocio. ¡Qué bien! Ahora, en esto del emprendimiento hay altos y bajos, si no hay cimas, si no hay valles. Sé que no todo es color de rosa. Llévanos a ese momento más difícil hasta ahora, el que prácticamente casi te ha sacado las lágrimas. ¿Cuál ha sido el momento más difícil como emprendedora para ti? Bueno, mira, te voy a decir, el más difícil ha sido a nivel de trato con los desarrolladores. Y te voy a decir que no solo casi me saca las lágrimas, sino que me las llegó a sacar. Estuve a punto de lanzar la toalla, porque nosotros hicimos un desarrollo de una versión beta con un desarrollador aparentemente muy buena gente, a la que le pagamos por el trabajo, evidentemente. Hicimos un prototipo que, como te comento, por el tipo de usuario que tenemos, no podíamos hacer un prototipo al uso. Teníamos que hacer prácticamente una versión beta con diseños muy bien realizados para que pudiéramos ver cómo interactuaban. Y a partir de aquí, cuando acabamos, tenemos unos problemas de comunicación con ellos. Bueno, no acaban de entender, quieren ir siempre un poquito por su cuenta. Hacen un buen trabajo, todo se ha de decir, a nivel de desarrollo hicieron un trabajo impecable, pero bueno, decidimos dejar de trabajar con ellos. Y a partir de aquí nos dicen que no nos dan el código, que nos quedamos con el prototipo cerrado, pero sin código. Eso nos supone volver a desarrollar de nuevo con todo el gasto y la inversión que eso supone. Y hacemos un crowdfunding, que conseguimos con éxito después de mucho trabajo, pero lo conseguimos, una ronda de crowdfunding. Y volvemos a contratar un nuevo desarrollador. Y este nuevo desarrollador nos deja las puertas a un mes y medio de entregar recompensas, de tener el producto prácticamente acabado. Bueno, ahí fue un desmorone total. Nos vinimos abajo, estuvimos a punto de tirar la toalla. Pero lo bueno que tiene el emprendimiento es que siempre hay muy buena gente por el camino, que nos ayudó a subir la moral. Nos dijo que un proyecto de este tipo no se podía dejar escapar de ninguna manera y que teníamos que seguir adelante, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a remontar. Ahora, Gemma, ¿cuál fue...? Porque definitivamente era un momento para que te sacara las lágrimas bien difícil. ¿Quién se va a esperar que te quiten el piso así de repente, verdad? En esto del emprendimiento también estas cosas pasan. Pero, ¿cuál dirías fue la mayor enseñanza que te dejó ese obstáculo, esa situación, ese reto? Bueno, yo lo mejor y lo que pensamos ahora, ¿no? Cuando lo recordamos es que si salimos de esa, somos capaces de manejar cualquier cosa que se nos presente. Bueno, y por suerte, como te decía, esa fue una cosa mala. Pero las mismas personas, la misma gente, es la que nos ayuda en el día a día. El feedback de los papás nos ayuda en el día a día. Es lo que nos deja ese buen sabor de boca cada día que te vas a dormir pensando no estamos haciendo un buen trabajo y hemos de seguir adelante. ¡Qué bien! Ahora vámonos al otro lado de la mesa, Gemma, y vamos a ver qué es lo más sabroso que te ha pasado hasta ahora. Ese momento en que tú pones esa sonrisa de oreja a oreja como la del guasón. Y dices, ¡guau, qué rico! ¡Qué bueno que me está pasando esto! ¿Cuál ha sido ese momento? Cuéntanos esa historia, esa emoción que sentiste en ese momento en especial. Cuéntanos. Bueno, un poquito ya te lo he adelantado sin querer, así en el final de la otra pregunta. Bueno, dejando de lado premios, que nosotros hemos ganado premios, hemos conseguido una ronda de crowdfunding muy elevada y conseguimos premios que al final te dan una alegría, pero también te dan una responsabilidad. Yo creo que lo que mejor me llevo es lo que te decía, el papá que me viene en una feria y me dice, ojalá hubiera tenido yo esto para mi hijo, que ahora tiene 35 años. O la mamá que usando nuestra aplicación nos envía un vídeo súper feliz con las primeras palabras que ha empezado a leer su hijo. O sea, esos momentos te recompensan con creces todo el esfuerzo y todos los altibajos y todo lo que se te presenta por el camino. Claro. Ahora, fíjate, mencionaste el crowdfunding. Y yo sé que mucha gente que nos escucha, ¿verdad? En algún momento tiene que cruzarse con esto del crowdfunding, que no es otra cosa que recolectar dinero a través de alguna de las plataformas. Cuéntanos un poquito cuál fue el crowdfunding, la plataforma que usaste, cuánto tiempo se tomó, un poquito más de detalle en eso para que sirva de referencia también a gente de éxito. Sí, claro que sí. Mira, nosotros utilizamos una plataforma que quizás ahí no conocéis mucho, que es Verkami. Sé que ahí se utiliza mucho en América, se utiliza mucho Kickstarter, pero bueno, funcionan de una manera similar. Aquí trabajamos con Verkami, la campaña duró 40 días, pero previamente se ha de organizar una pre-campaña para dar a conocer que vas a hacer ese lanzamiento. Hay un trabajo previo muy importante y es difícil sacar adelante un crowdfunding si no te haces una estrategia muy clara, teniendo en cuenta que vas a tener que dedicar muchas horas a llegar a la gente a comunicar, comunicar muy bien lo que quieres, lo que vas a hacer con el dinero que te van a dar y cómo vas a entregar esas recompensas. Es un trabajo más complejo de lo que parece a simple vista desde fuera y vale la pena estudiárselo antes de lanzarse. Interesante. Gemma, ¿a ti te gusta el picante? No, nada. Lo siento, pero no. En la comida no me gusta nada. Bueno, pues... Te deseo mucha suerte porque vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Con únetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únetepaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. Únetepaylo.com Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que no funciona. Mi pregunta para ti, Gema, es ¿cuál es tu talón de Aquiles, tu mayor debilidad, eso que delegas? Bueno, yo, mi talón de Aquiles es sin duda alguna la economía, los temas de finanzas y todo lo que sea burocrático, todo lo que sea hacer papeleo, me aborrece. O sea, creo que no soy buena haciéndolo, pero es que además no me gusta. O sea, que se complementa. No eres la única y no te culpo. Es lo primero, es lo primero. Una persona a quien admiras y por qué. Pues mira, una persona a quien admiro es a mis socios. Hablé antes de ella, es Mariana Aimee, la mamá de Martina, pero la admiro como persona. Y la admiro porque es de aquellas personas que parece que nada la puede doblegar, que se crece ante las adversidades, que sale adelante en cualquier situación. No sé, es de aquellas personas que la ves capaz de dirigir un ejército sin apenas despeinarse y con una sonrisa en la boca, ¿no? O sea, es algo exagerado. Y siempre con una, lo que te decía, con una sonrisa y con una palabra de ánimo. De hecho, yo a veces le digo en broma que ella aporta la fuerza moral al proyecto porque es la que cuando parece que todo decae, lo sube, ¿no? Exacto. Y la admiro, la admiro por eso, por su fortaleza y por lo gran persona que es. ¿Cuál es tu aplicación favorita que colocas en tu teléfono celular o en tu computadora? Aparte de, yo también leo punto com, pero ¿cuál es tu aplicación favorita que te hace la vida como emprendedora más fácil, más eficiente, que usas todos los días y que quisieras recomendar a gente de éxito? Bueno, yo sin duda uso todos los días, creo que como casi todo el mundo, WhatsApp y Google Drive, ¿eh? Pero como ya las hemos como integrado en nuestro día a día, parece que ya no son herramientas de emprendedor. Pero sí, son las que más uso. Y luego estos días con el confinamiento se está usando mucho Escape, Zoom, todo lo que son herramientas para videoconferencias. Y después recomendaría a nivel de proyecto, de gestión de proyecto para trabajar con los colaboradores Asana. Asana es una aplicación que tiene su versión gratuita, que es muy extensa y permite trabajar muy bien, que nos permite generar un proyecto con las distintas tareas para cada uno de los colaboradores, con sus timings de entrega y con sus avisos, sus notificaciones. Creo que es una aplicación que vale la pena conocer. Esa la usamos también aquí en Recetas del Éxito y es una de nuestras favoritas, Asana. Pero realmente no sé si está también en español. Tú allá en Cataluña, ustedes son bilingües, usan dos idiomas, ¿correcto? Sí, sí, catalán y español. Y español. Sí, está en español. Qué bueno. Entonces, pues para mi gente de éxito en español, también está Asana. Buenísima. ¿Cuál fue esa razón que en su momento te detenía de emprender y cómo lo venciste, Gemma? Bueno, yo creo que detenerme, detenerme no, pero sí que a veces te genera dudas el pensar, voy a ser capaz, ¿no? O sea, ser emprendedor, bueno, es algo fantástico, ¿no? Tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas no tan buenas, pero sobre todo requiere un carácter, ¿no? Un ser capaz de tirar adelante frente a la adversidad. Y yo creo que más que pensar que no atreverme es de vez en cuando ese miedo a decir voy a ser capaz. Y desde luego yo hemos tenido siempre desde el principio a la UOC, la Universidad Tuberta de Cataluña, que ha dado soporte al proyecto y nos ha ayudado en nuestras debilidades, ¿no? Y esto nos ha fortalecido en todos los aspectos. ¿Cuál es tu siguiente gran paso? ¿Cuál es esa parte del proyecto en el que estás trabajando que estás tan emocionada que te quita el sueño por las noches? Lo que más nos quita el sueño ahora sería la versión para profesionales, o sea, la versión para entidades y profesionales que puedan adaptar la aplicación a cada alumno con sus necesidades especiales, ¿no? Es una cosa que nos apetece mucho hacerla, que estamos trabajando conjuntamente con Talita, a nuestro partner educativo, que es el que nos guía. Talita es una fundación que hace muchos años que trabaja en la enseñanza de lectoescritura con niños con síndrome de Down y otro tipo de discapacidad y nos está ayudando mucho. Y creo que ahí es ahora mismo el proyecto que tengo muchas ganas de sacar adelante. Gemma, somos lo que hacemos constantemente. ¿Cuál dirías es tu hábito de éxito, el hábito que más te ha ayudado a avanzar en los negocios? Bueno, yo creo que una cosa muy simple, a veces, bueno, creo que ya lo has ido viendo en toda la entrevista, ¿no? Que a veces la riqueza está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Yo una cosa que me va muy bien es hacerme una lista en papel y boli, hacerme una lista por la mañana antes de ponerme a trabajar, lo que voy a hacer hoy. Aparte de la sana, que a nivel de gestión, de macrogestión, pues va muy bien, ¿no? El día a día apuntármelo, saber que voy a hacer eso, ordenarlo todo un poquito por cuestión de prioridades y luego ir tachando, ¿eh? Pero es lo tachando, cuando lo haces bien tachado, es como si inconscientemente, un paso más, un paso más. Y es una manera, bueno, es un truquillo un poco tonto quizás, pero que yo creo que me funciona muy bien y me consta que le funciona a otros emprendedores que a veces somos más dispersos de lo que deberíamos ser. Y bueno, nos va muy bien este... Un libro, Gemma, que te haya impactado que quieras recomendar. Un libro, pues yo te diría un millón de gotas. No tiene nada que ver con el emprendimiento. Un millón de gotas es una novela de Vicente del Árbol. Es una novela que trata sobre la supervivencia. La supervivencia ante la adversidad, ante unos momentos muy duros del personaje en cuestión y nos enseña cómo lo que nos encuentra la vida, lo que nos depara la vida en el camino, nos puede hacer cambiar y hacer que pasemos de ser excelentes personas a ser personas malvadas, ¿no? Según lo que nos depara. Entonces, bueno, es un libro que sin duda me encantó. Para huir un poco de la monotonía o para huir del estrés o para huir de lo que quieras, es una novela totalmente recomendable. Gemma, llegamos a la parte que todos querían saber de ti. Esta es tu receta del éxito. Te cuento, prepárate para esto. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora, quítate el traje que tienes y ponte en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha aquí hablando con el Chispeao Vale en Recetas del Éxito y siente ese fuego, esa cuestión en el estómago que dice, ahora sí lo voy a hacer. Si se fuera todo, Gemma, pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar pasos específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Sí, mira, yo le diría a esta persona primero, ten bien claro que la vida son cuatro días y como decía un amigo mío, tres están lloviendo. O sea que no vale la pena perderla haciendo algo que no te gusta. A partir de aquí, te diría, créate un plan de acción, haz lo que te apasiona, pero crea un plan de acción, ponte unas fechas y ponte un límite también porque no puedes vivir en la agonía de los años porque quieres ser emprendedor. No, ponte un límite y si una cosa no funciona, cerramos y a otra, ¿no? Y luego, dentro de este consejo de no demorar nunca, repito un consejo que me dieron a mí y que me lo dieron no hace mucho y pensé, ¿quién me lo hubiera dicho hace dos años lo que me hubiera ahorrado por el camino, ¿no? Y es que me dijeron, si dentro de unos años tú miras hacia atrás y no te da vergüenza el primer producto que sacaste al mercado, es que lo sacaste demasiado tarde. Y creo que es verdad. A veces nos demoramos en sacar un primer producto viable al mercado y esto nos hace perder muchas cosas, mucho tiempo y mucha información valiosa. Y es así. Yo creo que es el mejor consejo que me han dado y que lo transmito ahora para los nuevos emprendedores. ¡Guau! ¡Qué bien! Gemma, gracias por estar aquí en Receta del Éxito, por compartir tu jornada emprendedora, tus altos, tus bajos, toda esa enseñanza, tu experiencia real, que es lo que realmente te ha sucedido, lo que estás haciendo, pero estoy seguro que gente de Éxito quiere saber más de ti, saber más de YoTambiénLeo.com y tener esa conexión contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego un pensamiento o una frase de éxito y nos despedimos. Pues mira, para conectar conmigo lo pueden hacer a través de las redes sociales de YoTambiénLeo, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, con el nombre arroba YoTeLeo.a y si no, en mi correo electrónico Gemma con dos M's arroba info YoTambiénLeo.com y como despedida, un poquito en línea de lo que os decía antes, la frase sería es mejor un mal libro vendiéndose en las tiendas y en el mercado que un buen libro en el cajón sin editar. Oye, Gemma, qué bien, qué gustazo. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder ayudar a otros emprendedores y de dar a conocer nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com o rdexito.com para los enlaces, la transcripción completa de esta extraordinaria conversación que tuvimos con Gemma Fábregas y obviamente herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias.